Yo tengo que traer esa que más fácil, que no es esta mía. Hoy se te la compré para quemar y la tienes en el... ¿Por qué no la entiendo? ¿Qué es lo que te va a ayudar? ¿Qué es lo que te va a ayudar? ¿Qué es lo que te va a ayudar? Gracias.